Ha llegado un nuevo gerente para el Hospital Regional del Magdalena Medio, se trata del profesional José Antonio Bermúdez, designado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Con las pocas personas que encontramos en el hospital en la parte administrativa, porque no había ninguna persona respondiendo como tal, o no ha habido. Hasta el momento que nosotros llegamos, vine con un equipo de trabajo, con gente, con líderes, con hijos de Barranca Bermeja, estamos en ese proceso. Una de las prioridades del nuevo funcionario, según lo dicho, es el de trabajar cordialmente con el gobierno departamental y distrital la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Todo lo que tengamos que hacer para ayudar a que la gente de Barranca Bermeja esté libre del coronavirus, o que por lo menos nos impacte lo menos posible. Y un caso concreto que nos dio un gesto de muy buena voluntad fue que el departamento consiguió unos kits de protección para los trabajadores de la salud. Y uno de los hospitales, fueron dos en el departamento, Barranca Bermeja y el hospital de Florida Blanca, le dio en presencia nuestra la orden al señor director, al gerente departamental que maneja el coronavirus, le dio la orden directa de entregar esos kits para los trabajadores del hospital de Barranca Bermeja. Permudes ha dicho que este lunes tiene reunión de Empalme con el saliente gerente de este centro asistencial, Armando Segura Evan. Amén.